El Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, aseguró que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es técnicamente viable y necesaria para el país, al contribuir en la autosuficiencia en materia de combustibles. En un comunicado, el organismo indicó que no solo considera factible el proyecto, sino también se encuentra totalmente comprometido con México para apoyar los objetivos de esta obra. Denuncia CEMD a desmonte ilegal de vegetación para refinería de Dos Bocas, el IMP como brazo tecnológico de México, actualmente apoya y colabora en proyectos estratégicos de Pemex como es el caso de la refinería de Dos Bocas, la cual es técnicamente viable y necesaria para nuestro país, al contribuir en la autosuficiencia en materia de combustibles, argumentó, de acuerdo con la institución, al ser un organismo de carácter tecnológico no es de su competencia presentar recomendaciones de tipo financiero, no habiendo validado ningún análisis en este sentido, siendo su aporte de carácter estrictamente técnico para contribuir de manera imparcial y objetiva a la toma de decisiones del sector. Política Tren Maya y refinería, para frenar migración política en marzo arranca licitación de refinería de Tabasco, anuncia M.E. ¡Suscríbete al canal!